Yo nunca supe lo que me va a dar, yo ni más tiene que vivir de no dar Quiero que me vaya a dar, quiero que me vaya a dar, yo nunca supe lo que me va a dar Se lo toma seco con él, su novio, muy bien, seco, 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 seco ¿Y cómo es el grito? ¡Este! 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 ¡Usted puede! ¡Usted puede! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que le ayude el novio! ¡Que le ayude el novio! ¡Usted puede! ¡Seco, mami! ¡Seco! ¡Seco el novio! ¡Este! 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 ¡Se lo vuela! ¡Muchas felicidades! ¡Que la pase bonito! ¡Esto pase al discoteca de Doníco, señores y señores! Cantanzalo si es boliviano Vas a tener todo el paquete que vos querás Así que ya sabés, ¡vamos!